Las pelas están en un milón luz y meden Un maguino no viajar y mirar Lúquimos laos león a basa para siempre La paz o reba me gobek no pón Las pelas están en un milón luz y meden Un maguino no viajar y mirar Lúquimos laos león a basa para siempre La paz o reba me gobek no pón A punto cincuenta y six na mica Un maguino no viajar y mirar La paz o reba me gobek no pón La paz o reba me gobek no pón Su lume de picar en mi go Y rapindas na melo me denta Un maguino no pico sol y singa Su lume de atras na melo me denta Y rapindas na melo me denta Un maguino no pico sol y singa Su lume de atras na melo me denta Un maguino no pico sol y singa Lúquimos laos león a basa para siempre Y su lume de atras na melo me denta Y su lume de atras na melo me denta Un maguino no pico sol y singa en los lunes y mora pasen la costumbre mi tingo en el cano su lume depp para mi no hablo sting ting long y yo da wa nuh mtam mami mtam mami cari kikolome dek tam su lume depp cari we go pimpin das na me lume dek ta por mañe lo pico soli se aaa su lume depp st maa i mi kaa eiii lu si mo lai no mi di so re pa mi ganko no su lume depp cari me go pimpin das na me lume dek taa Hoy mangué lo pico sol y sin ganas Solo me detrás te mangué mi cao Luzimos en camisores, pa' mi cabec noc no Luzimos en camisores, pa' mi cabec noc no Luzimos en camisores, pa' mi cabec noc no